Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Víctor? Para comer pizza. No, todavía no, te la tienes que ganar. Estamos en el Domino's Countdown, el reto. ¿De qué soy? Ya sabéis que nosotros nos jugamos, comer o no, estas maravillosas pizzas, haciendo un reto. Pero vosotros simplemente habéis ganado. ¿Por qué? Porque sois guapos y sois majos. Si tenéis la aplicación, solo tenéis que meter el código P4Pixa y tendréis tres por uno. Tres por uno, o sea, pedazo de... Que no uno por tres. Que no uno por tres. Vale, chicos, vamos con el reto. Vamos. Yo voy a castear. Vale, pero me estáis diciendo que si le doy la paliza a su vida, me puedo llevar a ganar. Eso es. Vamos a jugar a Nidho 2 o Nidho. Yo digo Nidho. Entonces, lo que diga Víctor está realmente bien. Sí. Entonces, es un juego curioso, bueno, fácil. Un juego fácil. El reto va a ser ganar. Vale. Tres minutos. O yo ganarte al tío o tú ganarme a mí. Venga. En tres minutos. Tres minutos. Vamos a jugar, aunque hay un montón de niveles, vamos a jugar en el barco pirata, ¿no? Que es el que... Sí, claro. La vida pirata es la vida mejor. No tiene preocupación. Oh, no. Muy bien. Víctor, ¿eres el morado que corres como un descosido? Yo soy... Ya te han reventado. Oh, Dios. Me ha matado a mí también. Lo divertido es que explota y se quedan las tripas ahí. Le aplasta a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Es un juego también... Vale, a ver. 2,45 ya, si es que esto pasa a toda pastilla. Gana el primero que llegue hacia su dirección. Veis que hay una flecha morada. El morado tiene que ir hacia el morado. Y el rosa-rojo raro hacia su lado. Y veis, los cuadrados de arriba van ganando terreno. Corréis como despendolados. Uy. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rojo corre tanto ahora? No lo sé, tiene miedo. Lo bueno. Porque sí, va así. ¿Ya está? No, 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 no. Hay mucho más. Dios mío. Pero ven aquí pelear. ¡Ay! ¡Qué hora! ¡Picador, ore! Por supuesto, no es solo pelear contra el otro, sino que también hay trampas por el camino. Y se maneja tan sumamente bien, porque están tan sumamente poco colocados de grog, que... Sí, bueno, si tuviéramos grog, sería otra cosa, ¿eh? ¡Ah! ¡Mmm! Me he aplastado la cabeza. Mal rollo. No quería, me obligaste. ¿Por qué? ¿Por qué no haces eso? Dos minutos. Pero le he pinchado en el ojo. Aquí, aquí. Tienes muy guapísimos los personajes. La Virgen, vaya mandoblazo. Está chulísimo, ¿eh? Estoy... Me viciaría muchísimo a esto. Oh, no. Está bastante reñido, yo no veo ningún ganador por ahora, así que creo que por fin me toca comerme las pixeles. Dios. Esto es Arrow in the Knee. Mítico meme. Ahí... ¡Ay, la Virgen! No, 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 pero mira para el otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh, la máquina que carcar ya! ¡Te caíste! ¡Madre mía! ¡Pinchazo! Bueno, 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 bueno. ¡El pinchacito! Víctor corre despendolado y le acaban de... Vaya, dejar con un pinchador. Ahí estamos. Las partes bajas han desaparecido. ¡Ostras! Uy, le dao el... Impresionante. Ya habéis visto que el juego cachondo es. Bueno, es muy divertido, ¿eh? Y frenético un poco también. Desesperante, no sé qué decirte. Me largo. ¡Despendolado! ¡Uy, ha rebotado! Dios. Enfréntate, cobarde. No, 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 no. Tira, tira. Corre, corre, corre. Ven, ven, ven. ¡Ay, la Virgen! Mira, ¿sabes dónde se ha acabado? Se ha acabado en esa pizza de ahí. Oye, no, por favor. Que luego me la como yo. Pizza de Víctor. ¿Dónde estoy? No sé. Ah, mierda. Creo que has muerto. No, 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 porque es tu turno ahora. Venga, hasta luego, Luca. ¡Ostras! ¡Ostras! Menos mal. No sé tirarte cosas, tío. Esto es oloroso. Venga, corre, Forrest. Maldita sea. Da patadas ninja. Lo estoy haciendo todo mal. 25 segundos. Esto está que arde. ¡Oh! Toma, para ti. ¡Ah! ¡Ah! No me puedo creer. Víctor, ibas bien, ¿eh? Iba, iba. No, 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 esto no puede acabar así. ¡No! ¡Toma! ¡Qué potra has tenido! ¡Qué potra has tenido! ¿En un momento puede cambiar todo tan rápidamente? Si antes lo digo, antes pasa. He hecho típico pincho en el culo. ¡Uno! ¡Bua! ¡Bueno! ¡Bueno! En el último momento. He ganado, he ganado. Ha ganado Víctor en el último segundo. No me lo puedo creer. Esto es como me gusta ver a mí. En el último momento. Sí, sí, sí. Y mal. Espectacular, ¿eh? Víctor, está muy bien. Ha sido un auténtico placer. Sí, sí, total. No pasa nada. No pasa nada. Has jugado como un campeón, como un verdadero pirata. Yo espero que sea un buen ganador y me den media pizza. Bueno, ya veremos. Ya veremos porque yo he venido con hambre. Y yo, el casteo tiene su precio. Oye, Sergi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿A vosotros? ¿Te lo has pasado bien o no? A mi madre, claro que sí. Somos súper majos, o sea que sí. Y guapísimos. Aunque Víctor te corrija. Sí, eso me ha dolido. No, pero ha sido por el bien común. No, bien. Mi estrategia es que os peleéis mientras yo me como las pizzas. Bien. Ese es el plan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!